Ok, tuve un poco de tiempo para reflexionar sobre las sesiones de LIGO y algunas ideas. Primero tenemos las sesiones de telenovelas. Y lo otro que tuvimos fueron las expresiones. La telenovela está yendo bien, es como un ejercicio puramente de pronunciación, complemento de pronunciación. Así que está bien, creo. Entonces la gente viene, les digo que lean cada línea. Ah, una cosa un poco de logística que está atascada es, este es el orden principal. A ver, entonces viene la persona, uno, dos, tres. Ahora, lo que al comienzo pensé que iba a ser como un poco de teatro, eso ya se fue por la ventana porque la gente, el anime principiante tiene dificultad con simplemente leyéndolo. Leyéndolo, ya es bastante, bastante trabajo. Entonces, la gente está dedicada más a tratar de leerlo correctamente. Esa es la principal dificultad, creo. Y a ver, entonces, este personaje A y B. Entonces lee A, B, A, la persona 4, B, etc. Entonces la persona lo lee una vez, después yo se lo leo, repito, y tengo que repetirlo dos veces. Y después la persona lo lee por la tercera vez. Este es el formato. Entonces, lo que no me gusta es que después de que la persona haya terminado de leerlo, yo tenga que decirle a la siguiente persona, le toca a usted. No sé. Creo que como que rompe la inmersión. Esta parte. Como que rompe la inmersión un poco. Ojalá que la gente pudiera. Pero, o sea, entender que aquí hay una lectura. Corrección dos veces y después otra lectura. El hecho de que esté estructurada así también es difícil explicarlo a la gente, a la gente nueva. Porque hay gente, oh, ¿qué pasa si me equivoco y eso? Y quiero asegurar. No, no se preocupen, yo lo he repetido después, así que puede corregirlo también. Así que incluso para este creo que sería útil tener como un clip, un clip de 30 segundos, mostrando un poco el, 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 lo que hacemos durante la lectura. Esto en general está bien, no hay muchos problemas. El problema lo tenemos con la segunda parte, las expresiones. Este es un tema de la metodología. Es como, no sé si es como la logística o la pedagogía. Lo otro que estoy pensando es, reduje las sesiones a 30 minutos. Y es un poco raro. Una hora era como demasiado, la gente se estaba cansando. Y necesitaba mucha dedicación hasta por una hora. Así que 30 minutos uno lo puede hacer más ligeramente. Y después de cambiarlo a 30 minutos empecé a pensar, quizás lo puedo hacer tres veces a la semana. Y quizás, quizás, entonces eso es lo que estoy pensando. Entonces, 30 minutos, dos veces a la semana. Quizás lo puedo hacer tres veces, cuatro veces a la semana. Aunque alguna de las semanas voy a estar restringido por lo del, y por ejemplo, ponerlo cuatro veces a la semana. Y así tendría que cancelar más a menudo, porque a menudo tendría otras cosas. Pero creo que esto puede ser más estimulante para los participantes. Saber que esta oportunidad está disponible cuatro veces. Pero quizás se puede venir gente diferente cada vez. Y quizás eso también sea bueno. Así que, no sé. Quizás debería hacerlo como una semana, una o dos semanas, experimentalmente, varias veces a la semana. A ver cómo sale. Yo me acuerdo que la primera vez lo hice varias veces a la semana. Lo otro que encontré algo interesante es que esta vez lo anuncié una hora y media antes de que empezara. Y llegara mucha más gente. Y no sé si eso tendrá relación con eso. Porque antes, generalmente, avisaba media hora antes o 15 minutos antes. Y creo que la gente veía el anuncio muy tarde, después de que ya haya tenido lugar la sesión. Y aquí con este anuncio, aunque lo avisaba una hora y media antes, la gente veía el mensaje 15 minutos antes a menudo. No sé qué hacen esos likes que la gente le da a los momentos. ¿Será que los likes son como reshare? Entonces la gente lo ve de nuevo, o no sé. Entonces, esa es la otra cosa. Cuatro veces 30 minutos a la semana. Entonces sería como... Lunes, martes... Miércoles, jueves y viernes tengo las sesiones para los staff aquí en KRC. Así que eso, hay conflicto. Y los domingos. Y ahí son apenas cuatro. Wow. Entonces, de repente hay una reunión, lo cancelo el lunes. Después, la siguiente semana, lo hacemos el lunes. Después, o sea, hay otra cosa y cancelo el miércoles, etc. Quizá esto... Hmm. Hmm. Quizás. No sé. Quizá una de estas sesiones puede ser como intermedio o avanzado, donde hacemos conversación. Si usiéramos conversación sería la más entretenida, pero no sé cuánta gente aquí pueda participar regularmente a una de conversación. Quizá lo podemos hacer y a ver si la gente viene. Hmm. Así que ese es un tema. La frecuencia. Lo otro es la metodología. Entonces, volviendo al tema principal, que es cómo hacer esto, las expresiones. Creo que he estado haciendo varias, he probado varias combinaciones. Entonces, una manera de hacerlo fue, lo hicimos con el Javi, que era ya súper bien avanzado. Entonces, lo que hicimos con Javi, cuando estaba solamente él, le di como... Entonces, como siempre, le hago que los participantes elijan el tema, el tópico del día. Y así tengo más... Más pamión que no puedo preparar, porque la gente lo va a elegir. Entonces, lo que le di fueron como 15 vocabularios o expresiones. Eso es lo que hicimos primero. Y las anunciamos aquí. Empaquetar. Bueno, pero esto se me debió demorar un montón. No sé qué hicimos cuando... Creo que le dije a Javi que me diera verbos. Hicimos esa lista. Después con esa lista hicimos una conversación. Improvisamos una conversación. Y casi no lo escribimos. Creo que hablamos nomás. ¿O no? ¿Lo tengo acá? A ver, a ver, a ver. Eso la grabamos, ¿no? Ok, grabamos. Hagamos un poco práctica, porque... En botellas. Un poco más... ¿Cómo se dice? Ungun하게. Ungun하게. Como menos imponente. Podría ser... Uri... Sul Hanja Oteo. Ah, sí, sí, sí. Si vamos a tomar un poquito. Esto va confundido. ¿Derecha acá? Como si estaba empezando a conocerse con su novia. Y le quiere invitar, ¿no? A tomar un poco. Ok. Ah, mi celular está más complicado. Bueno. Bueno, en Corea... Esto era el del tomar. Y el siguiente no... Entonces fue... No, eso no lo tengo grabado. Ok. Ok. Estuvimos el diálogo. Ah, lo tengo... Creo que lo tengo en Reddit. A ver, busquémoslo. Antes del del 10. O sea, el 7. Aquí está. Ah. No me acuerdo. Pero creo que hicimos un diálogo. Este es un formato. Ok. Este es... Eh... Formato... Uno. Formato dos. Es... Ah. Ah, estoy yo pa' churter así. Formato dos es... Es... Le encargué a cada participante que formara una oración para ser parte de una conversación. O sea, están los participantes A, B, C, D, E, F, etc. Dije... Ah, ok. Diga algo sobre viajar. Porque creo que también lo hicimos sobre el viaje. La persona, A dijo, me gusta viajar. Entonces, B, dígale algo a... Como en una conversación. Entonces, B decía, oh, ¿dónde piensas viajar? Ok. Todo esto, etc. Entonces, cada vez que A decía eso, yo le traducía esto al coreano. Yo le traducía esto. Yo le traducía esto. Yo le traducía esto. Yo le traducía esto. Y le decía la que lo leyera. Aja. Entonces, B, después lo leen... Después luego luego después lo leen... Después luego después eso leen... Después luego luego después lo leen... Este fue otro formato. Bien interactivo. La gente creo que se ha divertido haciéndolo Pero Es difícil explicarle a la gente Que esto es lo que tienen que hacer Así que si este es el formato que decido hacer Creo que necesito grabar algo de antemano O incluso hacer como un diagrama animado Para explicar cómo vamos a progresar en este formato Y no estoy seguro si este es el mejor modo de aprender expresiones Porque como que se repite un poco O no se repite No sé Pero creo que La eficiencia de aprender idiomas al minuto por minuto No es tan eficiente este Aunque es más interactivo Y también no se requiere mucho conocimiento de idioma Porque la gente le está inventando las frases en castellano Formato 3 Como era el formato 3 Creo que yo les inventé Porque traté esto varias veces Esto Pero la gente se confundía a menudo Confusión Y también me decía Ay pero yo no sé que oración inventar Entonces creo que hay un poco de Problemas de la creatividad O sea aquí cuento con la creatividad de los participantes para que sea interesante A ver en el formato 3 lo que hicimos fue Yo le inventé a B, C, D, E, F Cada uno su diálogo El diálogo Se lo escribí en castellano Después en coreano Castellano en coreano Le decía a cada uno Ok le dan lo que le corresponde a usted en coreano Esta parte lo va a hablar Este ejercicio Creo que esta fue la última sesión Me llegó al límite de mi habilidad de mi cerebro de procesar esto Porque entre estar escribiendo esto Y traducirlo en coreano Y decirle a la gente lea a usted No tenía tiempo para pensar Cómo hacer este diálogo Cómo estructurar el diálogo Para que cada línea Hubiera una expresión nueva Para que la gente pudiera aprender No Era demasiado trabajo Y incluso y también La gente podía leer más rápidamente Podía leer un poco lento Pero igual la gente podía leer más rápidamente De lo que yo pudiera escribir Entonces Como el 30% del tiempo La gente estaba esperando La siguiente expresión Así que este otro formato Teacher heavy A ver formato 4 Lo que hicimos aquí O sea Esto es algo que hago a menudo Bueno hay una combinación La primera parte es Le digo a la gente Ok elegimos un tema Que se yo Es comida Comida es más visual Depende del tópico Porque una vez que hicimos familia El día no tenía mucha visual Pero en la comida Voy a flickr Busco Credit common license pictures Con este tema La gente dice Que se yo Pibimpa La busco Subo la imagen Le pongo el Credit common Attribution information Pero entre Poner el dibujo Y poner O sea Entre Bueno Lo pongo Para que sirva como De guía visual Y La gente dice Arroz Frito o algo así Arroz Bueno Pibimpa Era fácil Pero por ejemplo Dice caldo de pollo No sé cómo se dice caldo de pollo Pero sería como Tak Supo Takchuk Quizás Takchuk Takchuk Y Para practicar esta expresión Takchuk Les dije a la gente Ok Aquí tengo Cuatro cosas Que usted puede decir Sobre la comida Blablabla Máshita Dalda Darayo Chata Suda Los sabores básicos Entonces La gente Le dije a la gente Ok Practique La palabra Que aprendió Diciéndolo En combinación Con otra expresión Usada para Escribir una comida Entonces Takchuk Takchuk Talda Y si la gente No sabe Cómo usar El Ok Que está bien Solamente diga Takchuk Talda Ok No está Se Igual Se transmite El Significado Entonces Este era Un modo Hacerlo Estos Estos Diferentes Modos No lo tenía Preplaneado Nada más Pensaba Ok Traté A aprender Expresiones De una manera Un poco Interactiva Y esto Lo que llegué Y lo Inventé Como llamas Pero la mayoría De veces Era un poco Awkward Y también Un poco Lento Entonces la gente Lo tenía Comparado con los 30 minutos Que la gente Estuvo en el chat No hubo Suficiente Práctica La gente Estaba esperando Que yo escribiera Etcétera Así no sé Cómo podrías Mejor esto Pero sin Preparar Lo que yo quiero En estas Diferentes Actividades Es Casi Cero Preparación O sea En las telenovelas Tengo que preparar Un poco Conseguirme el video Y todo eso Pero eso Como que es una vez No preparo Cada sesión Entonces Mínima preparación Entonces lo que estoy Tratando de obtener Aquí es Mínima preparación Maximizar La participación Para que practiquen Y práctica Y también Incrementa Un poco La interactividad Un poco Que es como Relacionado Para que sea Más divertido Esta es la meta Pero no sé Cómo Cómo lo haremos Bien A ver A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? Algo combinado Con esto Creo 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 que Queda como una mezcla De este Formato 4 Con el formato 3 Donde le decía A la gente Ok La gente Dígame una palabra Se le trae Busca la palabra Creo que eso Con las familias Después le agrega Una expresión Para esa Ah Una expresión Sobre eso Una expresión La gente La gente Repetía Leía Despreción Creo que Hasta el momento Este es el formato El mejor formato Pero hay un poco Hay varias Varios bottlenecks Ok Uno es el buscar Una imagen Buscar la imagen Traerlo Al chat Ponerle La información De la esencia Esto demora Bastante tiempo La gente Está esperando Ahí 30 segundos 40 segundos Mientras El tiempo pasa Después Encontrar Esta parte Las Las Los Como los elementos Con la que la gente Va a hacer El ejercicio Para cada Expresión Para poder Hacer práctica Inmediatamente Esto no siempre Lo pudo encontrar La última vez Lo hicimos Sobre los Estados emocionales Y no 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 Pude pensar En nada Que Que la gente Podría agregar O usar Para aplicar El término nuevo Que hayan aprendido Si le gusta o no le gusta El estado emocional Pero en el sabor En la comida Hay varias opciones Entonces Una cosa Que necesito Averiguar Es Si Para Un Para una Combinación Infinita De temas Si siempre Es posible Encontrar Teóricamente Esta frase De reacción También es un poco Complicado A la gente Entender Cómo es el formato De esta sesión O sea La gente Me tiene La gente Tiene varios puntos De interactividad Entonces La gente Me dice una palabra En castellano Yo la traduzco Después Requiero Que la gente Con esa palabra Coreana traducida Que creen Una oración Usando estos formatos Que estaban disponibles Pero Necesito Una función Como sticky En el chat room Para que Estéis Permanentemente Porque Hay gente Siempre hay Como un tercio De la gente Que participa Por escrito Y porque Participa Por escrito Y también Yo estoy escribiendo Lo que Les digo A la gente Para que Lo puedan ver Cómo se lee Y por eso Las palabras Que puse al comienzo Sobre tal Y todo eso Se van para arriba Y ya no se ven La gente Se olvida Que estuvo ahí Entonces Dicen Cómo voy a hacer Una oración En coreano Y yo digo Ah pero Le mostré Como unos formatos Estándar La razón Por la que Estuve haciendo Esto hoy Es para pensar En un Formato diferente Que cumpliera Con estos requisitos No lo que Hay preparación Hay más interactividad Y sirve como práctica Bueno Participación Y práctica Más participación Y práctica Y también Un poco De interactividad Que sea divertido Pero ya pasó Medianoche Estoy medio cansado Así que Lo hacemos otro día Pero Por lo menos Servido para hacer Un sumario De lo que He hecho Hasta ahora Y cuáles Han sido Los 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 bottlenecks Y cuáles Han sido Las desventajas Y ventajas De cada formato Ok Eso es todo Por hoy